Frenadeso Noticias Buenas noches, copartidarias, copartidarios. Buenas noches, pueblo panameño. Hoy hemos cumplido una jornada electoral en medio de muchas dificultades y dificultades. Ha sido un ejercicio complejo para un pequeño partido que comienza a estructurarse a nivel nacional. Al margen de centros de votación que iniciaron tarde y otros que cambiaron a última hora. Al margen de la falta de recursos comparado a los que usan los partidos tradicionales para promover el clientelismo. Lo importante es que el FAC hoy ha definido su candidatura presidencial. Puede ya ofrecer una alternativa distinta al país en las elecciones del 2019. Vamos al debate de las ideas. Vamos a seguir el esfuerzo de organizar al pueblo y crear conciencia hasta que este país cambie para siempre. El preso me agradecimiento a los copartidarios que depositaron su confianza en nuestra candidatura. Y a todos aquellos que participaron de estas elecciones ejemplares. También nuestro reconocimiento a los cientos de copartidarios y a todos esos voluntarios que llevaron adelante la difícil tarea de organizar y realizar estas primarias. En medio de tantos problemas y tantas necesidades. A Richard, a Mario y Gálida, quiero expresarle el alto honor que siento por haber competido con compañeros tan valiosos. Nobles y de alto sentido patrióticos que, de seguro, en el espacio que eligan, se irán aportando a la unidad y al fortalecimiento del FAC. Y al objetivo primordial de que por primera vez el pueblo sea gobierno. Nos toca ahora, cumplida esta fase, enfrentarnos a fuerzas con recursos económicos superiores que han convertido las elecciones en un vulgar escenario de compra y vuelta de votos. Gracias al clientelismo que ha fomentado históricamente la clase dominante. Será el enfrentamiento, no entre siete u ocho candidatos, como quieren hacer ver. Será el choque entre dos visiones de Panamá. La de dos de ellos, los partidos tradicionales y candidatos pseudoindependientes a presidente. Y hasta partidos que ni siquiera lo son, ya están en los brazos de los partidos de la oligarquía que promueven el modelo neoliberal rapaz, el capitalismo salvaje que impone la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Y por otro lado, está el frente amplio por la democracia FAC. Se coloca como centro de atención las necesidades y aspiraciones de los panameños pobres, de los trabajadores, de los productores, de los campesinos, de los campesinos, de los pueblos orinarios, las capas medias cada vez más empobrecidas y los profesionales honestos, a las mujeres y a los jóvenes, de igual forma a los grupos excluidos y discriminados de la sociedad. Será la elección entre los que representan los intereses de los 115 ultramillonarios y los que aspiramos a un gobierno que represente los genuinos intereses de las grandes mayorías olvidadas. En este país injusto, donde unos pocos viven en la cima del cielo y otros viven al borde del colapso, hemos planteado 20 medidas urgentes que aplicaremos tan pronto lleguemos al gobierno. En este país, en los grandes centros comerciales, rascacielos y punteros en crecimiento económico, hay, en base a dos datos oficiales, por lo que la situación puede ser peor, 800.000 panameños que viven en pobreza y de ellos más de 300.000 en extrema pobreza. Más de medio millón de panameños no cuentan con agua potable. 200.000 panameños, desprovisto de las condiciones básicas, hacen sus necesidades al aire libre con toda la contaminación que ello genera. Hay más de 200.000 familias sin vivienda. Cientos panameños mueren en los hospitales por bacteria, falta de medicamentos, de insumos y equipos quirúrgicos. Uno de cada cinco niños indígenas padece de desnutrición crónica, truncando así su futuro. La mortalidad infantil está por encima del 10%, lejos de la meta de los objetivos del milenio, planteada en 6.3%. Más de 300.000 panameños sufren de hambre. Cada cuatro días alguien muere de hambre aquí en Panamá. Y esto no es noticia. El salario promedio de Panamá es de 620 balboas, que no alcanza para la canasta básica familiar. Sin embargo, estadísticas ilusorias indican que el producto interno justo per cápita es más de 2.000 dólares mensuales para cada panameño. No hay cosa más falsa. Dos de cada tres trabajadores ganan menos de 800 balboas al mes. Casi los 100.000 panameños con empleo formal ganan menos de 400 balboas al mes. En el sector agropecuario, el salario promedio es apenas de 292 dólares al mes. Según la Contraloría, solo 3 de cada 100 trabajadores ganan más de 3.000 balboas al mes. Esto en un país donde altos funcionarios públicos y ejecutivos de empresas privadas ganan más de 10.000, 20.000 y hasta 50.000 balboas mensuales. Más del 40% de los empleos son informales, es decir, sin seguridad social ni salarios fijos. Son definitivamente dos panameños. Hemos sido testigos en los últimos días de cómo estudiantes, padres de familia, educadores mueren en situaciones prevenibles. También producto de que acuden a lugares donde simplemente son lugares pobres. Es aquí una situación en la que los ricos tienen una educación y los pobres tienen otra. Es un problema de la salud de los pobres mientras los ricos tienen otra. transporte para los ricos y la situación de los pobres es otra. Opulencia para unos pocos y escasez para la inmensa mayoría del pueblo panameño. Una justicia para los ricos de cuello blanco y políticos corruptos y otra para los pobres de este país. Hoy estamos ante un modelo que genera inmensa riqueza pero las deja en pocas manos. Un Estado con un Producto Interno Bruto de más de 60 mil millones de dólares y que maneja un presupuesto anual de casi 25 mil millones de dólares. ¿Pero qué está diseñado para que la casta dominante y económica siga lucrando, acumulando riqueza y no para solucionar los graves problemas del propio Estado y del pueblo panameño? ¿Qué decir del alto endeudamiento público casi 25 mil millones de deuda sin incluir los compromisos de llave en mano? Vivimos una época donde el dinero y los intereses egoístas están por encima del planeta. Planeta que se encuentra en plena devastación y Panamá no escapa de ella, de un centro comercial que consume más energía que una provincia de este país. Atenderemos el llamado de nuestros pueblos originarios de cuidar la madre tierra. Todas las cúpulas de los partidos tradicionales han fracasado en sus gestiones de gobiernos y a ellas poco les interesa resolver estas situaciones que son caóticas. El poder que ejerce gracias al clientelismo electoral se alimenta precisamente del hambre y la ignorancia. Ese cambio que queremos darle al país debe eliminar justamente esta realidad. Haremos respetar la dignidad de los panameños. ya el pueblo ya el pueblo sabe que esas cúpulas de los partidos tradicionales son capaces de todo. Los unen no solo los lazos familiares sino también los negocios. Sus financiadores ofrecen dinero a todos los candidatos y después pasan factura. Son capaces de las más sucias alianzas. Prueba de esto acabamos de ser testigos del pacto entre el gobierno y la mal llamada oposición. A cambio de la despesa fiscal se acaba de aprobar 124 millones a la asamblea corrupta de diputados. Esta situación es una situación totalmente inaceptable. Debemos entonces los panameños y panameñas entender que comenzamos desde hoy a cambiar la ruta de la historia. Pese a las supuestas diferencias ataques y la mal llamada oposición representados en la cúpula de partidos tradicionales se burlan del pueblo. Como ya lo dijimos acaban de aprobar a cambio de la dispensa fiscal un incremento del presupuesto de la asamblea esto en plena época electoral pese a los escándalos pese a los escándalos de planillas brujas y los contratos escurios que hacen en ese lugar. Son todo más de lo mismo y quiere que esa fiesta siga. Las medidas urgentes de las cuales la primera es la convocatoria de una asamblea constituyente originaria para establecer el nuevo marco jurídico de la patria para todos y para todas que debemos construir. Serán integradas a un plan de gobierno que esperamos enriquecer con los aportes amplios de sectores de la sociedad de las fuerzas amigas y aliadas con las creativas propuestas que brindaron el resto de los precandidatos del FAC durante la larga e histórica campaña que hemos realizado. Solo el FAC tiene la posibilidad de transformar realmente la nación. El resto de las candidaturas tuvieron su oportunidad en el gobierno y fracasaron. No tiene nada ni nada nuevo que ofrecer más que corrupción impunidad robo a la arca del Estado que los caracteriza. Ven la educación la salud la vivienda el transporte y la seguridad social como simple mercancías. como una oportunidad para hacer negocios a cambio de coimas como ya se ha aprobado ampliamente. Solo el FAC junto al pueblo puede garantizar aumentar no aumentar la edad de violación de las mujeres y los hombres mantener el sistema solidario y preservar el carácter público de la casa de seguro social. solo el FAC puede proporcionar salud y educación públicas de calidad. Solo el FAC puede brindar equidad y verdaderas oportunidades a la mujer y a la juventud y trato respetuoso a los grupos excluidos. Solo el FAC puede desarrollar proyectos que conserven y protejan el ambiente. Solo el FAC puede crear proyectos que generen plazas de empleo y reactiven la economía. Solo el FAC puede dotar de viviendas tiznas y de detener los desalojos forzosos que afectan a miles de panameños humildes. Solo el FAC puede llevar agua potable a miles de panameños que hoy no la tienen. Solo el FAC puede ofrecer transporte eficiente y seguro. Solo el FAC puede apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios y al campesino pobre. Solo el FAC puede impulsar una política exterior digna y soberana de respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos. Solo un gobierno del FAC puede defender los intereses de este pequeño país con independencia y valentía ante los gigantes de la economía mundial. Solo los candidatos del FAC cuyo listado será completado en las próximas semanas tienen manos limpias. Ninguno ha participado en gobiernos corruptos y ninguno ha estado implicado en robo a la nación. Eso no lo pueden decir ninguno de los candidatos actuales de los partidos políticos tradicionales ni los pseudo independientes candidatos a la presidencia. Todos ellos han sido parte de gobiernos corruptos. Todos ellos han estado en escándalos de corrupción. Todos ellos tienen rabo de paja. Solo el FAC puede brindar esperanza a este pueblo tan sufrido. ¿De dónde saldrán los recursos para cumplir con estos objetivos? Saldrán del freno y del castigo que impondremos a los corruptos y de la recuperación de cientos de millones robados de los recursos que provee el canal focalizado en aquellas áreas que permitan resolver la inmensa deuda acumulada de una política tributaria progresiva donde el que más gana pague más impuestos. De la reducción de los salarios de altos cargos públicos. De la contención del gasto público en lo que se refiere a lujos, a despachos, publicidad y viajes innecesarios. Y de la eliminación y de la eliminación de planillas brujas aguntadas entre otras tantas fuentes que hoy se roban. Aquí no hay misterio ni agendas ocultas. Aquí lo que decimos lo haremos. No escondemos unar como otros que ya pactaron con los grupos empresariales dividir la caja en dos. El aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres y la privatización de servicios y los fondos de la caja del seguro social. panameños todos. Ellos están dispuestos a acatar los lineamientos de las instituciones financieras internacionales, de imponer nuevos impuestos, de flexibilizar las normas laborales, entre otras marinas medidas contra el pueblo. Ninguno lo dirá, pero todos, como ha ocurrido antes, se comportarán como títeres de sus principales donantes, quienes ya han llegado a acuerdos de cómo repartirse el pastel. vendrán momentos difíciles, deberemos soportar todas las etiquetas, estereotipos, descalificaciones, estimatizaciones que provienen del poder económico y de sus programas, presentadores, comunistas y caricaturistas a sueldo. Ante la pregunta de qué somos, respondemos hoy que lo declaramos ante todo seres humanos. Y eso es importante en este momento en la humanidad. en un mundo cada vez más convulso, cuando la humanidad creía superado el fascismo, la xenofobia, el racismo, la discriminación por origen social o preferencia sexual, los partidarios de Hitler amenazan a varios países de Europa y simpatizantes de Mussolini llegan al gobierno de Italia. Traidores y partidarios del partido que asesinó a Monseñor Romero, hoy San Romero de las Américas, parece dictarse las elecciones en El Salvador. y Trump amenaza con invadir países que no se le arrodillan. En estos momentos, un machista a un tranza, un racista, un ultraderechista, defensor de las dictaduras militares, la tortura, como Jair Bolsorano fue electo presidente del Brasil. Hay un reproceso horrible. Definitivamente, declararnos seres humanos es fundamental porque es la especie humana la que está en peligro en estos momentos. Son esas mentalidades trasnochadas las que sostienen la campaña de odio y miedo contra los luchadores sociales en Panamá, contra quienes defienden derechos imponistas y desafían el sistema injusto. Es la ideología dominante que quiere imponer un pensamiento único. Y aquí estamos nosotros, todos nosotros, defendiendo el derecho del humilde a ser gobierno, de ser personas capaces de pensar y actuar de forma diferente, de ser auténticos y plenos y libres. Aquí estamos para hacer realidad los sueños y anhelos de tantos panameños. Hoy renace la esperanza 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 Panamá desde ya te llamamos como pueblo a ignorar el odio las calumnias y la sinrazón y la sinrazón. La esperanza vencerá al odio y al miedo. Desde ya les pido su voto para todos los candidatos del FAC para que juntos derrumbemos estas estructuras caducas y corruptas y elifiquemos sobre sus ruinas un Panamá justo solidario soberano humanitario y verdaderamente humano. Renace 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 la esperanza renace 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 la esperanza renace 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 la esperanza renace quiero dedicar este triunfo de todos a los héroes y mártires del pueblo que nos siguen guiando y alumbrando el camino. Parmenio sale el 5 de mayo del 2019 a votar sin miedo pero nunca más por los mismos sin lucha no viva la pelea es con la patria para todos muchas gracias Renadezo Noticias